Gana la reina Leticia en su duelo de estilo con la primera dama mexicana. Los reyes han recibido el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su mujer Angélica Rivera. El rey Felipe y la reina Leticia han ofrecido un almuerzo en honor a sus invitados y, como marca la tradición han posado junto a ellos en la escalinata del Palacio de la Zarzuela. No es la primera vez que la pareja visita nuestro país, de hecho las comparaciones entre Angélica y Doña Leticia siempre han sido un tema de gran interés. Rivera ha reconocido que el estilo de Doña Leticia le ha servido de inspiración. Eso sí, los estilos de ambas son bastante diferentes y la visita de hoy lo pone en evidencia. El rosa cuarzo o rosa bebé parece haber ganado puestos en el ranking de colores con los que la reina Leticia se siente cómoda y guapa. Hace pocos días lucía un traje de Felipe Varela en una tonalidad muy parecida y hoy ha vuelto a apostar por este favorecedor color para recibir a el presidente mexicano y su esposa. La reina ha estrenado un abrigo de doble botonadura y largo por encina de la rodilla. De cuello terminado en pico que se aleja ligeramente de los cuellos baby que tanto se han estado llevando. Tal vez para evitar un look excesivamente naif. El traje llevaba un pequeño motivo floral que se repetía por todo el diseño. Ha llevado los zapatos, en el mismo tono rosado, pero la cartera de mano era de piel oscura. En su mano, de nuevo el anillo que tanta curiosidad despierta. Esta vez no ha sido la reina Leticia quien ha apostado por el color rojo. Angélica Rivera ha optado por este color para su blusa. Una camisa ligera con una gran lazada al cuello, abullonada en las mangas pero más ajustada en los puños. La ha combinado con una falda blanca con transparencias en el bajo y complementos de piel de serpiente.